Tu cliente es una empresa, pues eres B2B, pues debes estar en LinkedIn. ¿Cuáles son las dos acciones imprescindibles que debes manejar en esta red? Pues hoy lo vemos, así que acompaña. Emprendedores en el mundo digital 551. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de emprendedores en el mundo digital. El podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos cuando emprendemos algo, cuando lanzamos un nuevo proyecto, pues no es cierto, necesitamos estrategia, planificación, alianzas, inversiones, equivocaciones también, porque no es parte de... Pues todo esto es lo que trata en el video podcast, ya saben, todos los días con contenido de valor para apoyar, para acompañar y para ayudar en esta competencia tan vital en los emprendedores que es justamente mantenerse en un constante aprendizaje, ¿no es cierto? Y bueno, hoy pedirles disculpas porque el audio, esperemos que esté lo más nítido posible, pero les comento que me pasó un tema. Ya hice la grabación de este podcast, pero al rato me pedí cuenta, pues no le he dado el botón de grabar, así que no está... estoy volviendo a hacerlo, así que... Y les comento que estoy manejando, pues les acompañaré a todas aquellas personas que me escuchan el podcast mientras manejan, pues ahora yo estoy haciendo el podcast mientras estoy manejando. En todo caso, pues ya no, es de nada, solo comentarles que hoy arrancamos la semana, el primer lunes, lunes 3 de noviembre del 2020, arrancamos el primer lunes de noviembre y pues dedicar a todos los cumpleaños del mes de noviembre porque este año, este mes, pues, como dice mi esposo, es el mejor mes del año, el mes de noviembre, porque él cumple en este mes. En todo caso, he dedicado a este podcast, comentarles que vamos a hablar, atención, sobre aquellos negocios que, pues, nos dedicamos a servir a otras empresas, ¿no es cierto? Y que, pues, dentro de este contexto debemos estar, sí que sí, dentro de LinkedIn. ¿Por qué? Porque LinkedIn es una red social especializada para podcasts, para... para... perdón, para negocios, negocios, este, donde tus clientes finales puedan ser profesionales y, pues, en empresas como tal, ¿no es cierto? Y, bueno, he hecho esta dedicatoria, que es lo que vamos a hablar, unas dos estrategias macro que deberíamos tomar en cuenta en estas redes sociales, esto lo vamos a revisar el día de hoy, darles dos noticias muy rapiditas, bueno, comentarles que igual, seguimos trabajando en la academia, hemos estado trabajando varios meses, donde la academia salió al aire para cambiar un poco el formato visual, este, aumentar muchos más contenidos y, este, trabajar algunos temas técnicos también que hemos estado teniendo algún problema con la pasarela de pagos, en fin. Este, comentarles que, este, se vienen cosas grandiosas, así que, pues, nada, tomar en cuenta esto para poder proyectar esto con sus... con sus... aprender y aprender muchísimo acá de esta red social, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, comentarles que, pues, estamos ahora por... seguimos, este, convocando esta primera convocatoria de este workshop privado, ya que el workshop gratuito que lanzamos tuvo mucho éxito, pues, mucha gente quiere hacer sus enfoques de negocio basados en una estrategia digital personalizada, claro que sí, y esto es lo que vamos a revisar a través de ocho sesiones, tal como lo vimos en el gratuito, para que podamos tener nuestras estrategias, apalancarnos en las estrategias digitales, pero en base a nuestra realidad, que ese es el reto a plantearnos el día de hoy. Y eso por un lado. Y, pues, nada, ya comentándoles todas estas dos... estos dos mensajes que tenía yo presentes para ustedes, pues, ahora sí, vamos con el tema de hoy. Y es que LinkedIn es una red social, como ya había mencionado anteriormente, para profesionales, en el cual vamos a poder proyectarnos nuestra empresa como tal, si somos profesionales, si somos empresas, pero que atendemos a otras empresas como tal, o otros profesionales, esta red social de profesionales nos va a venir súper bien. ¿Por qué? Porque, pues, es una red profesional en la que a veces muchas personas pensamos que solo sirve para buscar empleo, y esto no es así. Así que, bueno, ¿cuáles son las dos acciones grandes que vamos a ir desmenuzando un poco aquí en este podcast? Es la acción, son dos acciones o dos pasos, pues, no sé cómo quieran llamarlo. La una es el atraer, la fase de atracción, y la segunda fase o segundo paso que sería la prospección. Y esto, cada uno de los dos tiene su mundo, es súper importante, pero esto te apalancará, te proyectará a que te visualicen como un referente en tu nicho de mercado, un referente, un líder de opinión, en el cual tú vas a poder, obviamente, darte a conocer, y, pues, generar la confianza necesaria para que la gente a la cual tú quieras impactar. Ese nicho de mercado que, obvio, ya deberíamos tener este sumamente claro, segmentado, a cuál vamos a hablar, a qué personas vamos a hablar, a qué profesionales, a qué sector. Pues, esto puede ser, bueno, me enfoco a sectores de la construcción, a empresas en el sector de la construcción, a empresas en el sector de la salud, sector de alimentos, sector turístico, a qué profesionales me voy a enfocar, a los gerentes, a los jefes de marketing, a los jefes de ventas, a cuál me voy a enfocar. Esto es súper importante tenerlo claro, ¿no es cierto? Independientemente de donde vayas a lanzar tu estrategia, si no sabes a dónde vas a hablar o a quién le vas a hablar, pues, muy difícil esto va a funcionar, ¿no? Entonces, esto por un lado, teniendo claro, en la fase de atracción, arrancamos con esto, que yo debo tener claro a qué nicho de mercado le voy a hablar. Pues, bueno, una de las cosas para conseguir atracción es, son varios, de hecho, estoy pensando sacar varios podcasts hablando sobre el tema, porque es una para mucho contenido, y yo lo estoy englobando de manera muy general. Y, a ver, esta fase de atracción, ¿cómo consigues? Pues, bueno, generando contenido de valor, contenido alineado a las necesidades, siempre lo decimos, que esto es parte de un Inbound Marketing, es decir, cómo, aquí podríamos mencionar, cómo generar Inbound Marketing para tu nicho en LinkedIn. Y, pues, hay varias opciones, ¿no? Bueno, ¿en qué lugares podemos utilizar dentro de LinkedIn? El perfil de empresa, perfil incluso, hay cómo crear páginas de productos, y esto ya, como les digo, esto da mucha tela que cortar. Pero el perfil personal o el perfil profesional, esta es una de las claves también, mantener y tener bien pulido, bien cuidado con toda la información acorde de todo lo que tú has hecho como perfil profesional. Esto te ayudará muchísimo para que la gente pueda saber a quién, con quién están tratando, quién eres tú. Y, bueno, aquí también hablamos un poco del copy, porque mucha gente, y esto es uno de los grandes errores, y es que la gente piensa que, pues, debe poner, y pásanos hoy, PHD, 10 años de experiencia en el sector tal, y, pues, poner enfoque a quién eres de envasar tus logros. Pero esto no necesariamente a la gente le interesa. A la gente no le interesa saber quién eres, ni cuánto has estudiado, ni cuánto tiempo estás en tal parte. O sea, sí, de alguna manera, pero no es lo primordial. ¿Qué es lo que más le va a impactar a estas personas? Les va a impactar cómo tú les puedes ayudar, o cuál es tu propuesta de valor, es realmente válida para ayudarles a lo que ellos necesitan. O sea, si tú, yo sienten la, o hacen el click de que cuando necesitan algo, tú les podrías ayudar, ahí es donde conseguimos conectar con estas personas, ¿no es cierto? Entonces, por eso el perfil debe estar realmente muy bien redactado, que, como les digo, esto vamos a ir sacando a futuro nuevos episodios del podcast, hablando de esta apasionante red social en la cual podemos proyectarnos hacia los negocios. Eso por un lado, ¿no es cierto? Entonces, tengo el perfil profesional, perfil de empresa, ya lo habíamos comentado, y también tengo, también tengo los eventos y también tengo los grupos, que esto da también, son algunas herramientas, estrategias súper válidas a la hora de darte a conocer con los grupos. Tú puedes pertenecer a grupos donde está tu nicho de mercado y aquí analizar, identificar bien dónde estarán mis clientes o mis potenciales clientes y, pues, crear también grupos, ¿no es cierto? O poder crear eventos. Son diferentes lugares en los cuales tú puedes comenzar a generar contenido para atraer. Eso por un lado, ¿no es cierto? Por otro lado, y bueno, aparte, antes de avanzar a la parte de prospección, estábamos hablando sobre el tema de atraernos, ¿no es cierto?, con contenido. Pues, este contenido debe ser, ya sea que tú lo generas, o sea que compartes el contenido o los eventos que está haciendo tu empresa, o a su vez, pues, puedes publicar, compartir o hacer algún análisis en tema de otros contenidos que están desarrollando otras personas. ¿Para qué? Para que justamente lo que habíamos dicho al inicio, te conviertas en un líder de opinión, ¿no es cierto? Eso y que la gente te vea, te vea como esto. Recordar que esto de, ¿para qué me va a servir ser un líder de opinión? Pues, bueno, justamente para proyectar esa confianza. Recuérdate que los negocios se trabajan o se fundamentan en base a una relación de confianza. Con esto, ¿qué vamos a conseguir? Pues, no hacer las típicas ventas de ir y perseguir a los potenciales clientes, mandar temas de conexión o conectar con potenciales clientes ya para venderles algo. La venta es al final. Tú lo que tienes es que ir proyectando valor, ¿no es cierto? Y pues, esto por un lado. Por otro, ya vamos a la fase de prospectación. Normalmente todas las redes sociales tienen su tema orgánico. Y aquí, ojo, lo interesante no es que vamos a ir a pagar por publicidad para hacernos notar. Que lo podríamos hacer, sí, pero que dentro de LinkedIn también es costoso. Y pues, aquí hay una fórmula mucho más conveniente. Es que a través de una prospectación, tú puedes buscar, se recuerda que ya teníamos el nicho de mercado, pues ahora el tema es segmentar. Lo puedes segmentar dentro de LinkedIn normal que tienes ciertas limitaciones. Tienes 15 intereses de búsqueda que a veces son incompletos a la hora de hacer una buena segmentación de sus potenciales clientes. Pero que puedes utilizar LinkedIn Business, LinkedIn ya pagado, igual Sales Navigator, para poder hacer estas segmentaciones, estas listas de potenciales clientes de manera más efectiva. Y luego, pues, de una manera muy inteligente, enviar y conectar aquellos perfiles en los cuales tú estarías interesado en que poder entablar una relación comercial, pues hagas un primer contacto enviando un mensaje personalizado sin nada de vender. Atención aquí, no vamos a vender nada, sino vamos a ofrecer valor. De pronto nos presentamos, ofrecemos algo de valor y con eso conseguimos entablar una relación. Recordar que aquí lo que se pretende también es no conseguir una venta, sino una relación comercial. Entonces, esto hay que irla construyendo poco a poco. Y con todo lo que hemos venido hablando, con el contenido, con tener bien pulido tu perfil, el perfil profesional tuyo, el de la empresa, generando eventos, generando grupos. Esto adicional de hacer una buena prospectación y manejar un buen embudo, porque claro, antes de todo esto, y no lo he planteado y no lo he dicho ahora, pero se sobreentiende, es que tú ya debes tener claro cuál es tu propuesta de valor, cuál es, qué es lo que te va a hacer diferente a ti ante la competencia para que la gente después te elija y te escoja, ¿no? e ir trabajando poco a poco en esa confianza, ¿no es cierto?, en esta red social para que después, muy seguramente, las empresas ya te van a buscar a ti, porque pues te has consolidado como un referente en el sector. Esto no se consigue, señoras y señores, de la noche a la mañana. Esto hay que trabajarlo conscientemente, de manera consistente también, constante, y pues nada, con esto que hemos conversado el día de hoy, espero que haya sido de su agrado. Como les digo, a futuro vamos a sacar más episodios hablando sobre el tema, en el cual vamos a ir desmenuzando más, que aquí hay mucha tela que cortar, y una posibilidad fantástica, de generar negocios con aquellos potenciales clientes, que seguro nos va a interesar conectar. Así que pues bueno, deseándoles un maravilloso y excelente lunes, esperando que tengan todos los ánimos y las ganas de arrancar la semana con mucho ñeque. Recordar que acá en Ecuador estamos de feriado, pero que pues para el resto del mundo estamos trabajando, así que bueno, aquellas personas que pronto se están tomando el feriado, pues y bien merecido a descansar también para compensar, y cuando venga la temporada a trabajar, a trabajar. Así que pues bueno, se les quiere mucho recordarles que el día de mañana vamos a tener una entrevista fabulosa, con un podcaster argentino, que nos va a comentar cómo el podcast puede encajar en tu estrategia digital. Así que pues bueno, seguro que les va a encantar, no se lo pierdan. Mil gracias por estar ahí, por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube, por estar ahí siempre, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana, como les digo con la entrevista, y pues que tengan un feliz lunes. Chau, chau.